Hola 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 ¡Alto! 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 Ahí está, ahí está Si tenemos el pendrive Anaís no nos va a decir nada del asesinato de Rebeca. ¿Ok? ¿Tú estás seguro de esto? No. ¿Y tú? No. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Esta noche. Pues yo esto no lo veo claro. No creo que sea buena idea. ¡Shh! ¡Shh! ¿Consigues ver lo que dicen? ¿Qué coño? Hazme caso, que no veo. ¿Qué están haciendo? No, no, ni idea, ni idea. No sé, no sé. No sé. Escúchame. Mientras Anaís piense que va a ser la protagonista, no hay problema. No le va a decir nada a la policía. A ver, la dirección es... Milano 13. Tenemos tiempo para pensar otro plan. Ok. Vale, ¿y quién vive ahí? Están enfrente de la casa de Arturo Abarrategui. Arturo Abarrategui. Arturo... Arturo Abarrategui. Empresario, director de la Fundación Contra Lela. Acusado de malversar fondos, tiene una hija, Anaís Abarrategui. Anaís Abarrategui. Arturo Abarrategui. Arturo Abarrategui. ¿Qué pasa? Hostias. ¿Qué pasa? Esa de ahí es la suplente de Rebeca, tío. ¿Cómo? Es la suplente en el musical de Rebeca. ¿Cómo? ¿Qué parte no has entendido, Kiu? La suplente en el musical de Rebeca, me lo dijo ella el otro día cuando quedamos. Tengo un convenio. Se llama Anaís. ¿Y qué hacen enfrente de su casa? Gabriel busca a Rebeca desde mi ordenador. Rebeca está en el musical de Anaís y ahora están enfrente de su casa con Irene. ¿Por qué? Ya. Uno, dos, tres. Una, dos, tres. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? Yo no he matado a Rebeca. Sido tú. Así que deja de amenazarme con eso. ¿Quién coño te crees que eres? ¿Eh? ¿Qué pretendes? ¿Asustarme? No sé de qué me estás hablando, Nais. ¿Y el foco? ¿Que querías matarme? Mira, puto mono, ¿sabes que si quiero le puedo contar todo a la policía? ¿Le puedo contar sobre la cadena, sobre Rebeca? ¿Eh? ¿Qué te parece? No voy a dejar que actúese mucho menos después de cumplir las normas. Unas normas que tú misma has aceptado. Mira, yo lo único que quiero es actuar. Así que si me dejas, yo no le voy a contar nada a la policía. No le voy a contar de la cadena ni de Rebeca. En la German no es tan sencillo mucho menos amenazarme, Nais. Tiene sus consecuencias. ¡Tierre! Tierre! Tierre. 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 para saber todo sobre los demás. He intentado que nos llevásemos bien. Anaís. Como ves, tengo tu número personal. Conozco todo sobre ti. Así que ten cuidado. Irene. Dices que conoce tu identidad. ¿Pero cómo? No lo sé, no tengo ni idea. Si esa chica tiene tanta información como parece, los miembros de la cadena están en peligro. Tienes que poner a todo el mundo sobre aviso. Desmantelar la cadena antes de que la policía llegue hasta vosotros. Pero yo creo que hay otra opción. El padre de Anaís es un corrupto. Si yo consigo unas pruebas que lo incriminen, podría negociarlo con Anaís. Pero aún tendrías que conseguir esas pruebas. ¿Por qué no las tienes ya? Porque para conseguirlas tendría que cruzar unas líneas. Unas líneas que no me he replanteado en mi vida a cruzar. Ni siquiera como C. Bueno, pero es que ahora tú eres C. Esa decisión la tienes que tomar tú. Eso sí, ten en cuenta que si se destapa las actividades de la cadena, todos sus miembros van a tener que pagar por lo que han hecho. Tú, yo, pero también tus amigos. Tienes que decidir qué es más importante para ti. Esas líneas morales que no quieres cruzar. O el bienestar de los miembros de la cadena. A ti, lo de masticar normal no te lo enseñaron, ¿no? ¿Cómo crees que va a salir esto? Sinceramente, ¿eh? Pues bien, espero. Si no, van a ser los 4,95 peor invertido de mi vida. Y te lo dice una persona que se gastó una fortuna en Spines pensando que nunca pasarían de moda. Oye, te veo bastante mejor, ¿eh? Poco a poco. ¿Y tu madre cómo lo llevas? Prefiero no hablar del tema. Vale. Mira, lo primero en descubrir es saber en qué frecuencia emite la llave original de la mariposa. 100,443 son 868 megahercios, que son las dos autorizadas en España. Una vez que sepamos eso, lo cronamos. Vale. ¿Te vas a comer eso? En serio. ¿Qué pasa? Sinceramente, yo lo que no entiendo es cómo no explotas, tío. Franco, estómago de informático. Me he criado a base de alimentos procesados. Joder. Gabriel e Irene, están juntos. Ahora. Vamos a intentar pillar los desprevenidos, así no os pueden negar nada, ¿vale? Voy a apagar. Ya está. Por fin. ¿Por fin? ¿Cómo? ¿Tú te hubieras tardado menos o qué? Bueno, mira, no importa. Tenemos 30 minutos. Él está en la casa. ¿Me vas a contar por qué cambiaste de opinión o no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder, Lau. Irene, tranquila, Irene. Concéntrate, ¿ok? Vamos. Ey, vamos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Alto! ¡Shh! Sabemos lo que has hecho, Arturo. Has utilizado la fundación que presides para ganar dinero. No. Apagamos todas las cámaras, así que nadie sabe nada de ti. ¿Eh? Nadie va a venir por ti. ¿Eh? ¿Qué queréis? Seis unos chavales. ¿En dónde está el pendrive? Os puedo dar lo que queráis. El pendrive. Dinero, tengo dinero. Este cabrón no entiende, ¿no? ¿En dónde está el pendrive? ¿Cuántos años tenéis? Mirad. ¡Danos el puto pendrive! ¡Sé de qué coño me estás hablando! Escucha bien. No te queremos hacer daño ni a ti, ni a tu hija, Anaís. ¿Eh? Si nos dices dónde está el pendrive, aquí se acaba todo. ¿Eh? Te conocemos perfecto. Sabemos todo de ti. Todo lo que has robado. Puta madre, qué lástima lo de la enfermedad de tu hija. ¿Eh? Lo siento mucho. Pero quiero el pendrive. ¿Quieres que tu hija seca... ¡Cállate, cállate! Perdón. ¿Qué pasó con la obra de teatro, eh? ¿Quieres que tu hija cumpla su sueño antes de que la enfermedad acabe con ella, sí o no? Joder, que no me lo coge. Pues los teléfonos están aquí, en casa de Irene. Nada, teléfono yo tampoco. Vale, ¿y qué hacemos? ¿Tiramos piedras a la ventana? ¿Qué quieres que haga yo? ¿Y yo qué sé? Mira lo que pone. ¿Qué cojones? En esa mesa de ahí hay una caja con 50.000 euros. Son vuestros. Es increíble. Quítate, que si no es así no me entiendes. Quítate. Confía en mí. Que no, espérate. Déjame. Si no es así no me lo voy a dar, ¿eh? No, espérate. No, no, espera. La compañera de Anaís apareció muerta. Sí. Se suicidó. ¿Sí se suicidó? Quiero que Rebeca desaparezca. Quiero ser la protagonista de la obra. Bueno, ¿nos das el pendrive o le pasamos esto a la policía? Tienes un minuto para decidirte. Un minuto. Papá, ya estoy en casa. ¿Papá? ¿Papá? Tranquila, tranquila. ¿Qué te ha pasado? Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Desatame, anda. Ayúdame. Desatame. ¿Qué te ha hecho esto? Estoy bien, estoy bien. Tranquila, tranquila, tranquila. Se ungan por un pendrive. Tienes que conseguir pruebas para meter a un corrupto en la carta. Pueden ir a la contraseña del ordenador. Se merece pagar por lo que he hecho. La clave es Anaís. ¿Es tu padre o tu suegra? ¿Y ya has aceptado el trato? Todo va a estar bien. No me importa lo que hayas hecho. Va a estar bien. Anaís, tú vas a estar bien. Ya, 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 hija, ya, 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 ya. 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 No, 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 no. Shh. No, 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 no. You love me. No. 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 Gracias por ver el video.